...y esto suena Inestante, nada más empezamos con el contenido de los recalos Dice así ¡Soy la mano! ¡Dios! ¡Soy la mano sufrida! ¿Qué pasó? Que me amamos Cocorilla para medir que es una marica de ricos Y cuando la voz se demora ¿Qué pasó? ¿Por qué llora? Y con la mujer 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 Como ese Su marisita Me gustaron de su mar Desastaron Su amiguitas Y con la mujer Y con la mujer Y con la mujer Y con la mujer Que me amaba Que me amaba Como ese Papa Y con la mujer Y con la mujer väldigt Y con la mujer Y con la mujer Quiero tener una grands Y con la mujer Y con la mujer Y con la mujer Y con la mujer ¿Cómo es que manda a una niña tan febrera? ¿Cómo es que manda a una niña tan febrera? ¿Cómo es que manda a una niña tan febrera? ¿Cómo es que manda a una niña tan febrera? ¿Cómo es que manda a una niña tan febrera? ¿Cómo es que manda a una niña tan febrera? ¿Qué pasa? 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 Cuéntame la soltera, mi gloria no vea, que se me voy a dar, o que se me va a dar. Dile que puede ser, mi madre si no es con él, cuéntale que será una buena rama. Dile que puede ser, mi madre si no es con él, cuéntale que será una buena rama. Dile que puede ser, mi madre si no es con él, cuéntale que será una buena rama. Dile que puede ser, mi madre si no es con él, cuéntale que será una buena rama. Dile que llegó, el mundo de ese amor, él no aparece, en la cama al mar y la que será. Dile que puede ser, mi madre si no es con él, cuéntale que será una buena rama. Dile que puede ser, mi madre si no es con él, cuéntale que será una buena rama. Dile que prêtânele fue, mi madre si no es con él, cuéntale que será una buena rama. Y las palmas arriba Y las palmas arriba Y cervezas arriba Allá al fondito lo que está tomando es cerveza Se los saluda a servirse Qué bonita cómo se toma la A servirse señores En esta bonita fiesta de Gola De Marcos y Gladys Están los Padreos de Contegro ¿Cómo se llaman los Padreos de Conteo? Los Vélix Se llama Silidez Se den salud ¿Ya no pueden? Los Padreos de Conteo Con cariño Con la verdad Para Johnny A Aurelia Para Johnny y Aurelia Los Padreos de Conteo Siguramos la venga Siguramos la venga Dice Y que los hermanos se marchen Se el pacto Y que los hermanos se marchan ¡Que se dipa! ¡Miró mejor a lionelos! ¡Miró mejor a los amantes! ¡Miró mejor a la mala captura! ¿Cómo se obliga a regresar? Seguramos la venga Rítimos de characteristic ¡Ey! 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 ¡Hey! ¡Heyy! ¡Hey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!